En el futuro, se podrán predecir el comportamiento y la experiencia de una persona a partir de su actividad cerebral, John Dylan Haynes. ¿Somos libres cuando decidimos? ¿Qué margen tiene el libre albedrío ahora que la neurociencia comienza a desvelar el gran poder del inconsciente? Ya hay máquinas para ver cómo decide el cerebro, y los primeros resultados muestran que antes de entrar en la conciencia, muchas decisiones ya están tomadas por complejas redes cerebrales. Desde Berlín, John Dylan Haynes nos habla hoy en redes de sus experimentos para descifrar la actividad cerebral que se esconde detrás de nuestros estados mentales. Mis amigos neurólogos me dicen que este espacio, lo llaman ellos la corteza frontopolar, es el espacio justamente donde se inician las tomas de decisiones, me caso o no me caso, me voy de viaje o no me voy de viaje, elijo esta carrera o elijo la otra. Es importantísimo, pero resulta que los mismos neurólogos acaban de descubrir que 10 segundos antes de que yo decida el cerebro ya lo ha hecho, por su cuenta, sin que yo me entere. Y no solo esto, sino que 5 segundos antes el cerebro ya ha decidido con qué mano voy a pulsar una tecla determinada, la una o la otra. Bueno, el impacto sobre nuestra vida cotidiana de este fenómeno es impresionante. Claro, me dirán seguro, ¿qué pasa con el libre albedrío? Y esa pregunta es exactamente la que yo le hice al profesor John Dylan Haynes aquí, en Berlín, en plena nevada de invierno. Te contaré un experimento. ¿Sí? Realizamos un experimento con un escáner cerebral en el que las personas debían tomar decisiones muy sencillas. Podían decidir si pulsaban un botón a la izquierda u otro a la derecha. En este caso sientes que eres totalmente libre de elegir de hacer una cosa u otra. No hay nada que te obligue a elegir una opción o la otra. Registramos la actividad cerebral de las personas y descubrimos que podíamos predecir su decisión. Si iban a pulsar el botón de la izquierda o de la derecha, 7 segundos antes de que la hubieran tomado. No 7 segundos antes de que pulsaran el botón, sino 7 segundos antes... ¿Antes? Incluso de que pensaran que habían decidido cuál iban a escoger. Así que, oye, ¿de qué está hecha una decisión? Es decir, ¿es una composición o es un cuadro teatral que cubre lo que en realidad te pasa por dentro? ¿Qué es una decisión? La decisión se puede dividir en dos. Hay dos aspectos que forman una decisión. Por un lado, el proceso cerebral. Algo que ocurre en el cerebro y que te lleva a elegir una cosa u otra. Y por el otro, que conscientemente sabes qué quieres hacer. Ahora tomo una decisión. Pero parece que antes de eso, se produce un procesamiento inconsciente en el cerebro. En el cerebro sucede algo que prepara tu decisión, que te conduce hasta ella e influye en la manera en la que tu mente consciente elige. Entonces, lo que me estás diciendo... Corrígeme, por favor, si me equivoco. Es que el cerebro inicia este proceso 10 segundos antes de que tomes la decisión. Sí. Y lo segundo que me cuentas acerca del experimento es que un poco antes, quizás 7 o 5 segundos antes, el cerebro ha elegido qué botón pulsa. Así que, John, ¿podemos descartar el libre albedrío que interesa tanto a la gente? O como dices en algún otro sitio, esto se hace inverosímil el libre albedrío, ¿no? Creo que la ciencia a estas alturas no puede descartar el libre albedrío por completo. Aún existe la posibilidad de que el libre albedrío exista, pero lo hacemos muy inverosímil. ¿Y por qué es inverosímil? Tenemos la impresión, en estas situaciones de toma de decisiones sencillas, de que podemos cambiar el futuro del mundo, de que podemos empezar algo ahora que marcará una diferencia en la manera en la que el mundo continúa. Y esto queda descartado si podemos demostrar que el cerebro predice qué ocurrirá en el futuro, incluso antes de que la persona haya tomado una decisión. Pero la gente entiende el libre albedrío de maneras distintas. Cuando dicen libre albedrío se refieren a otra cosa. No quieren decir que puedo intervenir y cambiar el futuro del mundo. Quieren decir, por ejemplo, que es libre porque no recibe ninguna influencia de... Sí, lo que sucede fuera de mi cuerpo. Es otro significado del libre albedrío. Es algo que no descartamos. Lo que sí descartamos es una idea muy simple acerca del libre albedrío como una intuición que todos tenemos de que podemos empezar a cambiar el mundo independientemente de la historia del cerebro, de la historia del universo, y cambiar la manera en la que el mundo va a continuar. Y eso es erróneo. Es fascinante, desde luego. Es fascinante porque en realidad lo que sugieres es que todos los conceptos y los descubrimientos acerca de la plasticidad cerebral, por ejemplo, tu capacidad de influir, de cambiar tu cerebro y por lo tanto de cambiar el mundo, son algo dudosos. Que no es absolutamente cierto que puedas hacer todo esto. Bueno, yo diría que, por supuesto, el cerebro puede cambiarse a sí mismo. Y cuando creemos que estamos cambiando algo de nosotros mismos, por ejemplo, cuando intentamos dejar de fumar, o intentamos hacer más deporte, o algo así, hablamos entonces de un cerebro que se está reprogramando. Pero no es solo nuestra consciencia la que toma decisiones para cambiar las cosas, sino el cerebro como un todo. Y eso no implica solo la consciencia. Probablemente eso explicaría por qué muchas personas dicen, bueno, haré ejercicio media hora cada mañana. Y luego, sin embargo, más o menos conscientemente, dejan de hacerlo. Pero no funciona. Porque no lo ha aceptado el cerebro. Puedes ver cómo la fuerza limitada de la consciencia se hará evidente en estas situaciones en las que debemos vencer fuertes tendencias a hacer algo distinto. Por ejemplo, cuando estamos tumbados en la cama. Estamos en la cama y vemos que necesitamos una fuerte voluntad consciente para levantarnos por la mañana. O, por ejemplo, queremos resistir la tentación de comer algo porque tenemos sobrepeso. Chocolate. O creemos que deberíamos hacer más deporte. En cualquiera de estos casos es como si la consciencia no tenga apenas fuerza contra estos impulsos inconscientes que tenemos de comer. De ser perezosos. De quedarnos en la cama, etc. Y esa es una manera sencilla de ver cuántas decisiones son tomadas por la actividad cerebral inconsciente. Ocho de cada diez productos fracasan antes de los tres meses de vida en el mercado. ¿Por qué ocurre esto? ¿En qué se equivocan los estudios de mercado? ¿Acaso la gente miente al dar las razones de sus preferencias? Efectivamente, así es. Las razones que damos a los encuestadores son falsas, aunque nosotros no lo sepamos. Sin querer, mentimos y nos creemos nuestras propias invenciones. No es que queramos boicotear las encuestas o el sistema capitalista. Simplemente no sabemos por qué compramos. Compramos por motivos muy diversos. Y todos ellos están relacionados con fenómenos que se dan por debajo de nuestra consciencia, ligados a nuestro pasado evolutivo, a nuestra biología más instintiva. Determinados estímulos sensoriales activan zonas profundas del cerebro, como el sistema de recompensa, que nos pone en acción y nos impulsa a la búsqueda de alimento, sexo y seguridad, los tres pilares básicos de la supervivencia en el reino animal. Se sabe, por ejemplo, que las imágenes de índole sexual modifican nuestra conducta, incitándonos a arriesgarnos más, a gastar más dinero. Por otra parte, los objetos relacionados con el poder también tienen el mismo efecto, sobre todo en el hombre. Coches caros, relojes de oro y todo tipo de posesiones materiales son vistas por el cerebro como una forma de trepar en la jerarquía del grupo y, de paso, conseguir un atractivo sexual adicional. Pero la sofisticación de los estímulos publicitarios puede ser todavía mayor. ¿Quién nos ha sentido identificado con una marca en concreto? ¿Eres de Apple o de Microsoft? ¿Prefieres Pepsi o Coca-Cola? Ya no queremos comprar objetos, sino maneras de ser, estilos de vida. Las técnicas de neuroimagen han mostrado que podemos llegar a preferir determinados productos, aunque a nivel sensorial no nos satisfagan del todo, simplemente porque tenemos asociados a ellos recuerdos personales positivos o esperanzas con respecto a un futuro mejor. Muchas marcas activan una zona cerebral tras la frente relacionada con el sentido de la identidad personal. Es decir, que somos capaces de comprar sus productos no porque los queramos, sino porque, de manera inconsciente, creemos que forman parte de nosotros mismos, los identificamos con nosotros. Algunas marcas estimulan incluso las mismas áreas del cerebro que se ponen en funcionamiento ante los símbolos religiosos. Por tanto, nos aportan la sensación de formar parte de una tribu, de un grupo, de una comunidad. Si a este hecho añadimos que tenemos una tendencia innata a imitar el comportamiento de los que nos rodean, debido a las neuronas espejo, no nos queda otro remedio que aceptar lo inevitable. Y es que, a la hora de consumir, somos mucho menos libres de lo que nos creemos. Escucha, Joan, estoy seguro que una gran parte de nuestro público está pensando ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esta conciencia? Es decir, ¿somos conscientes de una decisión o no lo somos? Bueno, tradicionalmente, el papel de la conciencia en el procesamiento cerebral y en el procesamiento de la manera en la que pensamos, se ha sobrevalorado. Creemos, es una especie de tradición filosófica, que siempre pensamos claramente acerca de las cosas, que las analizamos racionalmente, que somos conscientes de todas las decisiones que tomamos, mientras que las ciencias del cerebro y la psicología moderna dirían, no, hay muchas cosas que ocurren en el cerebro y en nuestro inconsciente que no experimentamos conscientemente. Se produce un gran procesamiento en segundo plano. Siempre lo comparo con mi secretaria. Cuando tomo la decisión de gastar dinero, por ejemplo, mi secretaria prepara esta decisión en mi lugar. Desconozco todos los procesos que realiza, pero al final obtengo un producto y la mayoría de las veces sigo lo que me dice. Y sucede algo similar con el cerebro. El cerebro procesa previamente todas las opciones inconscientemente y al final cuando te decides es cuando interviene la mente consciente. Nadie niega la existencia de las decisiones conscientes, de las decisiones relacionadas con la consciencia, pero la investigación muestra que el tiempo en el que la decisión llega a la consciencia puede no ser el tiempo en el que se realiza la mayor parte del trabajo para determinar qué opción vamos a tomar. Si pudiésemos pintar en una uña 110 líneas verticales, todas iguales, y estiráramos el brazo intentando distinguirlas, no podríamos. Sin embargo, nuestro ojo sí que las detecta. Quien no las ve es nuestra mente. La consciencia ha de desechar gran parte de la información que recibe la retina para crear una imagen simplificada, mucho más útil, del mundo exterior. Y es que el cerebro humano contiene incontables mapas que corresponden de forma ordenada al mundo externo y superpone unos y otros para crear aquello que llamamos realidad. Si vemos una cotorra verde en la rama de un árbol, por ejemplo, las primeras en ponerse en acción serán el grupo de neuronas que gestionan el mapa del movimiento. Después, otro grupo detectará el color verde del animal. Otro grupo procesará sus formas, y así hasta como mínimo 30 mapas encargados de procesar cosas distintas relacionadas con la visión. Si además en ese momento chilla, neuronas del sistema auditivo del cerebro se encargarán de varios mapas distintos, el del timbre, el tono o la frecuencia. Todos estos mapas se unirán en el lóbulo parietal, donde se integrarán para dar la imagen del animal gritando. La información secundaria se perderá, y esta nueva idea seguirá viajando hasta las áreas del lenguaje, donde el cerebro identificará al animal y le dará su nombre, la cotorra verde que grita. Si además esta imagen se compara con los cientos de cotorras verdes que hemos visto en nuestra vida, decidirá si su sonido nos resulta atractivo o irritante. Y es que las emociones son el último baño, el último mapa que necesitamos para saber cómo relacionar la realidad que nos rodea con quienes somos nosotros. La percepción del mundo depende de cómo lo procesamos. Por eso cada uno de nosotros es un ser diferente. Algunos aman ciertas obras de arte, mientras que a otros no les dicen nada. Ciertos símbolos nos emocionan y otros nos dejan indiferentes. Cada persona siente su entorno de una forma única e intransferible. John, hay algo en lo que siempre pienso. Pasas la mayor parte del tiempo observando patrones, mirando qué cambios se producen en el cerebro, en patrones mentales concretos, ¿no? Sí. Cada pensamiento que tienes, como pensar que resuelves un cálculo complejo sobre algo que ocurrirá, un recuerdo sobre una pieza musical o una obra de arte que has visto o escuchado. Cada uno de estos pensamientos está codificado con un patrón específico de actividad cerebral. Y eso significa que cada vez que tienes ese pensamiento produces un patrón específico de actividad en el cerebro. ¿Y lo puedes ver con un escáner? Con un escáner cerebral. Colocas a alguien en un escáner cerebral. Ese alguien tiene este pensamiento y tú puedes medir el patrón de actividad cerebral que acompaña a este pensamiento. Luego tiene otro pensamiento distinto y el patrón de actividad cerebral cambia. Ves un patrón distinto de actividad cerebral. Pero cuando le haces tener el primer pensamiento de nuevo, ves el mismo patrón de actividad cerebral que habías visto al principio. Es decir, los patrones de actividad cerebral son firmas. Del mismo modo que se puede usar una huella digital para identificar a un individuo, se puede usar este patrón especial de actividad cerebral para identificar un pensamiento que alguien tenga. Pero para ello necesitas técnicas estadísticas muy desarrolladas. Debes poder analizar los patrones de un modo muy sofisticado, lo que se lleva a cabo en un campo científico denominado reconocimiento de patrones o aprendizaje automático. Es un software parecido al que se utiliza para reconocer caras o huellas digitales y se puede aplicar también a los patrones de actividad cerebral. Permitimos que el ordenador lleve a cabo el reconocimiento de patrones. Dado que nuestros cerebros son muy buenos reconociendo patrones, somos realmente buenos, pero los patrones de actividad cerebral son demasiado complejos para que lo hagamos con los ojos. Así que hacemos que un ordenador resuelva este problema. Es increíble. Oye, ¿qué hemos añadido al conocimiento de los detectores de mentiras, por ejemplo? Gracias a tu investigación deduzco que ahora sabemos más para interpretar la detección de mentiras de una manera más científica de como solíamos hacerlo, ¿no? Todos conocemos los antiguos detectores de mentiras por las películas. Se llaman polígrafos. Miden el ritmo cardíaco, los conductos dérmicos, es decir, básicamente miden cuánto sudas. En definitiva miden tu nivel de excitación, de nerviosismo. Eso es. Así que, cuando alguien te hace preguntas, el polígrafo te puede decir tu nivel de nerviosismo al responderlas. El problema del polígrafo, del antiguo detector de mentiras, es que se puede manipular porque, por un lado, puedes estar nervioso, por ejemplo, por la situación experimental. Piensas, me está haciendo una prueba y si me equivoco, quizás yo tenga que ir a la cárcel 10 años. Por supuesto, es algo difícil. Te pones nervioso solo por la pregunta y otra cuestión es que las personas pueden manipular su nerviosismo. Por ejemplo, si flexionas los dedos de los pies o piensas en cosas que alteran, puedes aumentar tu nivel de nerviosismo y, por lo tanto, hacer que parezca que estás nervioso. El polígrafo, el detector de mentiras clásico, es muy poco fiable. La solución es, no trabajaremos la mentira con medidas periféricas o indirectas de la mentira. Vayamos directamente al órgano que produce la mentira. Y ese órgano es el cerebro. Eso es. Vayamos al cerebro y veamos cómo el cerebro produce esta mentira. Y luego busquemos los patrones de actividad cerebral que se producen cuando alguien miente. Ya veo, sí. Y entonces enseñamos a un ordenador a reconocer los patrones de la actividad cerebral para ver si ese patrón de actividad cerebral tiene el mismo aspecto que cuando alguien miente o cuando cuenta la verdad. Actualmente esto se encuentra en un nivel experimental. Hasta ahora no tenemos pruebas de que lo podamos hacer en una situación real. Ya que, cuando lo hacemos en un laboratorio, se trata de una situación relajada. Son estudiantes. Les pagamos, dicen la verdad o no sobre cosas que no les importan, que no les preocupan. En una situación real, cuando vas a una comisaría o a un tribunal, si quisieras utilizar un detector de mentiras con resonancia magnética, primero deberías probar que esta máquina funciona en este caso. Tienes una población distinta. No son estudiantes. Frecuentemente se trata de sociópatas, personas con trastornos mentales. Y no se trata de si ganan 20 euros o no, sino de si van a la cárcel 20 años. Como puedes ver, el panorama es muy diferente. Y todavía debemos investigar mucho para descubrir si esta dirección prometedora va a funcionar. Y si algún día vamos a ser capaces de construir un detector de mentiras con resonancia magnética. Cada pensamiento, ya sea un razonamiento, un recuerdo o una ilusión, está codificado por un patrón específico de actividad cerebral. Y cada vez que pensamos lo mismo, el patrón también se repite. Los escáneres están comenzando a mostrar estos patrones. Por tanto, parece que pronto podremos saber lo que una persona está pensando. De hecho, ya se puede interpretar hasta cierto punto la actividad mental de pacientes paralizados, que no tienen la posibilidad de moverse ni comunicarse. Quizás en pocos años podrán detectarse las mentiras o incluso controlar máquinas a través de la mente. Sin embargo, algunos científicos se mantienen escépticos sobre el futuro de este tipo de tecnología. Los experimentos llevados a cabo hasta el momento no pueden extrapolarse al estudio del cerebro en la vida cotidiana. Y aunque los resultados obtenidos son significativos, tampoco son concluyentes, por lo que parece demasiado pronto para lanzar las campanas al vuelo. Finalmente, muchos cuestionan los métodos de neuroimagen en sí mismos. Muchas claves necesarias para entender los patrones del pensamiento podrían no aparecer en las imágenes. No podemos estar del todo seguros de qué es lo que en realidad nos muestran las fotos, ni de cómo debe ser interpretado. ¿Crees que nos dirigimos hacia una sociedad en la que leer la mente será muy fácil? La gente tiene esta fascinación inmensa y al mismo tiempo tiene miedo. Sí, por supuesto. Sí, tiene mucho miedo. Sí, porque me gustaría saber lo que los demás piensan, pero no quiero que nadie sepa lo que yo pienso. Me gusta mi privacidad. Y esto implica un dilema ético. Por un lado, veremos cómo cada vez se usan más estas tecnologías, especialmente con pacientes, porque estas tecnologías se pueden usar también para ayudar a los pacientes paralizados, cuando no pueden moverse ni comunicarse. O podrían ser de ayuda en los descubrimientos del trabajo de Adrian Owen y Steve Loris, para descubrir si los pacientes en coma aún tienen actividad mental. Así que hay usos clínicos. Pero existen también otros usos en los que necesitamos un debate ético. Debemos pensar, ¿queremos esto o no? ¿Queremos usar un detector de mentiras y también se le puede dar un mal uso? ¿Queremos mejorar nuestra seguridad, por ejemplo, instalando detectores de mentiras con resonancia magnética en los aeropuertos dentro de 100 años? ¿Es lo que queremos? ¿Necesitamos un debate ético? ¿Acerca del uso de estas técnicas? Voy a plantearte una pregunta muy seria. Sí. En Facebook tenemos un club de fans. Creo que son unos 400.000. Gran parte del mundo hispano hablante, que son también fans de redes, nuestro programa de ciencia. Y acaban de hacer una camiseta que te quería enseñar. Mira, dice aquí... Ninguna de tus neuronas sabe quién eres, ni le importa. Y mi pregunta es, oye, ¿es cierto eso que dice la camiseta o no lo es? La persona que inventó esta frase, ¿estaba muy alejada de la verdad o tu investigación ha llegado a una conclusión cercana a este razonamiento? Es absolutamente cierta. Lo es. Y lo es porque tu mente no es algo que... tenga que ver únicamente con neuronas individuales, sino con todo el cerebro. Es una propiedad de todo el cerebro. Necesitas el sistema entero. La neurona individual, evidentemente, no sabe nada de lo que hacen las demás, o sabe muy poco. Pero tu mente, tus capacidades mentales son algo realizado por todo el cerebro, no solo por neuronas individuales. Así que, estas no saben quién eres en realidad. No saben quiénes somos. Según nuestros conocimientos científicos actuales, podrías formular una pregunta a una neurona y esta no sabría a qué cerebro pertenece. Y no le importa nada. Y no le importa. La neurociencia alterará lo que conocemos hoy por libre albedrío. Frank Tung. La neurociencia alterará lo queける. La neurociencia alterará lo que merece. Gracias por ver el video.